Bueno, le vamos a preguntar a Cande Ruggeri, a ver si se va a comer la placenta y si quiere matar a su padre, Oscar Ruggeri, que le buchoneó el embarazo. Cande, ¿cómo estás? Hola, Angelito. Felicitaciones primero. Bendiciones. ¿Cómo estás con este embarazo a lo que ya podés contar? Ay, por Dios, sí, como que quería contarlo ya, pero bueno, viste que siempre te dicen que hay que esperar los tres meses a la TN, que es la eco más importante de todas. Y obviamente que quería esperar a eso, vos lo sabías hace un montón de tiempo. Angelito, te amo, gracias por no contar. Estabas de nada, me habías dicho en ese momento. No, no estaba. Es que me hice los análisis y al otro día me buchonearon. Fue tremendo, fue tremendo. Yo no sé quién lo filtra, no sé cómo es esto. Pero es una locura, o sea, no le había contado ni a mi mamá, ni a mi papá, nadie. Y así nos pagó, Oscar. Nos arruinó el enigmático que íbamos a hacer hoy. No, no te hables porque me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez. ¿No lo atendiste en todo el día? Hacés bien. No sé si iría el día del padre a eso. Ah, me encanta, me encanta que te vengues. No lo metas más en tus publicidades, ese es el peor castigo. No lo voy a meter más. Sacarle el rol de influencer. Escúchame, ¿y cómo está la familia? Me imagino que feliz. Primer día al padre, para tu novio, también. Papá, abuelo, mamá, abuela. Todos, todos, todos. Ya, bueno, tenemos dos niños en la familia, el tercero. Y nada, nadie se lo esperaba. La verdad que con Nico lo empezamos a buscar con mucho amor. Y no le quisimos contar a nadie. Dijimos, bueno, que sea algo nuestro. Y nada, llegó, llegó con mucho amor y se lo contamos. Y tengo el video de todos. Me imagino. Todas las reacciones grabadas. Papá. ¿Cómo fue lo de papá? No, no, no sé. A todo el mundo le dice lo mismo. Nos sacamos todos una foto. Le dije, bueno, hagamos una selfie. Entonces puse el temporizador. Estamos diez, nueve, ocho. Y de repente, cuando iba a ser el momento uno, digo, estoy embarazada. Mi papá se corrió para atrás y lo miró a mi novio de una manera. No, no, no. No tiene perdicio. Ya se los voy a mostrar, ya los voy a compartir. Pero nada, después obviamente, felices. Felices por nosotros. Si escuchaste, pero tu papá lo andaba contando por todos lados. Se lo había contado a Diego, a todos los compañeros. Sí, pero yo nunca lo vendí, no dije nada, porque ya sabía que no se podía decir. Viste, típica charla de hombres. Se fueron de viaje y Diego me dijo, Canda está embarazada. Te tengo una primicia. Ni en pedo la podemos contar. Lo voy a bajar. Nunca un secreto, Ruggeri. A todos que nadie lo contó, porque la verdad que sí. No, eso se respeta. Malas que tuvimos hijos, entiende el proceso. Y está bueno que también diga, que sea cuando vos quieras que se sepa. Obvio, obvio. Pero bueno, papá lo quiso contar. La verdad que ya lo tenía guardado. Igual es lógico, sos la nena, estás embarazada, debe estar reemocionado. ¿Va a ser de pesado ese señor? Sí, ¿sabés qué? Ya me viene a visitar todos los días, me llaman por teléfono todos los días. Se va a enloquecer. ¿Qué era metido antes? ¿Ya tienen nombres? No, no, no tenemos. Es que Ángel, a ver, es un flash, porque yo me siento muy bien. Estoy siguiendo con mi vida súper normal, porque el médico me dijo que siga con todo lo que estoy haciendo. Y es muy raro, porque como me siento tan bien, todavía no siento que estoy embarazada, ¿entendés lo que? Es rarísimo. ¿Y sabés el sexo? No, no se sabe todavía, porque no cumplí los tres meses. Estaba esperando eso. Ah, ¿todavía no están los tres? ¿Cuándo son? Pobre hija. No, faltan dos semanas recién para cumplir los tres meses. Así que ahí supongo que no sé. ¿Y qué sentís? ¿Tenés pálpitos? O sea, yo siento que es nena, pero Nico siente que es nene. Estamos ahí divididos los padres. En dos semanas sabremos. No tenés ningún síntoma, ya dijiste que te sentís bien, pero nada, tipo dormís más, tenés más hambre, se te está ensanchando la cadera y te duele, pues duelen los huesos cuando recién te embarazás. Más cansancio. Al principio te dolió, es ciático, como acá atrás de la espalda y todavía no tengo panza, no tengo nada. Pero me duele mucho acá abajo de la espalda, es tremendo eso. Porque se te empieza a ensanchar la cadera, que se prepara para que el bebé crezca, el cuerpo nuestro es muy sabio. Sí, bueno, algunos jeans ya no me van más. Ah, claro. Es todo un cambio, viste, como que estoy muy hormonal, como que a veces me levanto y estoy de buen humor, otro día me levanto y estoy de mal humor, ya lloro de la nada. Es tremendo eso, viste. ¿Y vas a seguir trabajando, Cande, o vas a parar un poco? ¿Qué tenés ganas de hacer? No, voy a seguir trabajando porque la verdad que me siento bastante bien. Una vez sola me sentí bastante mal, pero todos los días bien. Cande, ¿cómo fue el momento en que hicieron la prueba? ¿Se enteraron? ¿Estaban los dos juntos? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Nos encontramos a tal hora, viste? Sí, ya habíamos hecho dos debates que nos dieron negativos en un momento. Y, bueno, en un momento, cuando yo tuve cuatro días de atraso, más o menos, ahí dijimos, bueno, creo que esta vez sí. Y nos lo hicimos, o sea, me lo hice y me fui corriendo, como que no quería de vuelta que me diga que no. Entonces, esperamos un ratito y Nico me abrazó. Y estábamos esperando ahí el resultado. Y Nico me dice, bueno, amor, fíjate porque no sé qué onda esto. Y los dos nos quedamos ahí mirando y se tenían que formar dos rayitas. Y Nico me decía, amor, yo creo que están las dos rayitas. Yo le digo, yo creo que también. ¿Y qué, entonces estamos embarazados? Sí, yo creo que sí. Y ahí estuvimos como, nada, un ratito hasta que caímos. ¿Y a quién fue la primera persona que se lo contaron? Se lo conté a mi abuela primero. A tu abuela, que debe estar feliz de la vida. Se lo conté a mi abuela, ella me había dicho. Lo va a hacer bailar, la va a hacer bailar. Muy pesada mi abuela, pero bueno. Ay, no seas mala. Una genia, como pesada. Una genia tu abuela. Exacto. No sé, cuando viene acá no sabés lo que es. No, la amo, la amo. Sí, ya sé, ya sé, pero es divina. Muere por vos esa abuela. Vive a través tuyo. Y fan del bailando también. Fan.